A esta segunda conferencia del ciclo de tres conferencias que tenemos, en conmemoración del natalicio del Benemérito de la Patria, Manuel Mora Valverde. Inspirado por el compromiso intrínseco del marxismo y con el apoyo de los trabajadores, Manuel Mora impulsó y apoyó decididamente el Código de Trabajo. Promovió el fortalecimiento de los movimientos sindicales que fueron su verdadera trinchera. Él comprendió muy bien, desde que fundó el Partido Comunista, que una fuerza laboral consciente de sus derechos, bien organizada y decidida a exigirlos, posiblemente era el mejor contrapeso que el pueblo tenía contra la codicia de pocos y la mejor garantía de no caer en extremos. Manuel Mora encontró que el único justo medio de todas las acciones en el campo socioeconómico era mantener el equilibrio social y promover el mejoramiento de la condición de los que menos tienen, que son los trabajadores, que juntos tienen una fuerza determinante. Durante la conferencia del día lunes, se habló de los pormenores históricos e invisibilizados de nuestra historia que no hacen justicia a la ardua labor de este benemérito por las clases sociales más desposeídas de nuestra nación. Hoy nos acompaña el señor Manuel Mora Salas, quien es testigo privilegiado de todo este proceso que hemos denominado Manuel Mora desde la fundación del partido hasta el Pacto de Ocho Modos. Para ello hemos dispuesto aproximadamente una hora de conferencia y al concluir esta solicitaremos más o menos unos 20 minutos para poder hacer preguntas. Sin más, y agradeciéndoles a todos su participación, los dejo con el compañero Mora. Gracias. Muy buenas noches. Voy a iniciar tal vez de una forma extraña, pero yo no estoy hoy en mis mejores condiciones físicas, estoy un poco enfermo. Pero estoy aquí porque, no solo porque debo cumplir con mi deber, sino porque cada oportunidad que tengo para referirme a los temas relacionados con mi padre, Manuel Mora Valverde, y su lucha, pues tengo una motivación particular. He estado bastante enfermo estos dos días, y entonces les pido que sean tolerantes con cualquier fallilla que se me pudiera dar, porque no estoy bien. El tema es un tema muy interesante. No hace poco, no hace mucho, en una charla también en la UNED, hice un abordaje a propósito de la política de alianzas de Manuel Mora Valverde. y me referí a un tema que es un tema de una actualidad extraordinaria, y es el tema de la estrategia y la táctica política. política, porque no se puede hablar de alianzas si no enmarcamos esto dentro de una visión política estratégica. Y entonces esa es la razón por la cual en ese momento hice ese abordaje, que tiene actualmente una actualidad extraordinaria. Yo creo que es uno de los temas más importantes de la política y de la táctica, y de la política contemporánea, y desde luego de la estrategia. Mi pretensión era volver a retomar esto, y sobre todo analizar todo el periodo de la fundación del partido hasta el pacto de Ocho Mojo, desde el punto de vista de la estrategia y la táctica. campo en el cual yo creo que Manuel Mora Valverde fue un auténtico genio, y puede sonar exagerado, pero no lo es. Es decir, esa fue una de sus características más importantes. Es decir, la capacidad de ver la geopolítica y la geoestrategia de una manera no solo dialéctica, sino de una manera sistémica. Estoy hablando de un tema que a muchos les puede sonar raro, pero que es absolutamente vital en esta época. Y entonces quiero empezar por lo siguiente. Estoy absolutamente seguro y convencido de que mucho del pensamiento de Manuel Mora en sus primeros años de participación política estuvo muy marcado y muy influenciado y determinado por elementos muy interesantes que él encontró en el ambiente familiar, y no solo en el ambiente familiar, pero ahí de una manera muy particular. él nunca habló y se refirió a aspectos de la familia a los cuales yo me voy a referir ahora un poco, porque tienen una relación muy directa con este pensamiento. El tío bisabuelo, el tío bisabuelo, tío bisabuelo mío, el tío abuelo de él fue el coronel Salvador Mora Castro. El coronel Salvador Mora Castro sirvió en el ejército de Costa Rica y cuando se inició la campaña de 1856, él tenía ya el grado de coronel con 26 años. Para lograr el grado de coronel, obviamente dedicó varios años de su vida a esa actividad. Don José Joaquín Mora fue prácticamente la persona que se encargó de todo el trabajo de formación, desarrollo y construcción del ejército de Costa Rica, que no fue como algunos piensan, un ejército de improvisados, descalzos, sino que fue un ejército que logró un importante nivel de desarrollo desde el punto de vista del arte y de la ciencia militar. Y este es un tema obviamente abierto para los estudiosos. Yo un poco lo he tratado de estudiar, pero obviamente está esperando que alguien haga un trabajo especializado. ¿Por qué menciono esto? Porque si algo fue importante fue ya desde esa época el hecho de que don Juan Rafael Mora tuvo un talento en el análisis geopolítico extraordinario. En la campaña política, en la campaña nacional, don Juan Rafael Mora la preparó y trabajó en ella junto con su equipo de colaboradores, donde obviamente estaba el general Cañas, José Joaquín Mora, su hermano, y también colaboradores militares europeos que participaron en este proceso. Y es que uno de los rasgos más interesantes fue la genialidad con que don Juan Rafael Mora analizó la situación geopolítica en ese periodo. Ya desde antes de que se produjera la crisis que llevó directamente a la guerra, él supo entender la política de los Estados Unidos, la política del destino manifiesto y la doctrina Monroe, y además se había producido ya la ocupación del territorio mexicano, y como todos sabemos, los Estados Unidos le arrebataron al pueblo mexicano. Bueno, entonces él supo estudiar y entender este fenómeno como nadie. Por eso es que él entendía muy bien cuál era el peligro que se cernía sobre nuestro país estando Costa Rica al sur de la vía del tránsito. Esta vía del tránsito que arrancaba en San Juan del Sur y terminaba en San Juan del Norte, atravesando 50 millas en la zona de Rivas, y después atravesando el lago Cozibolca, el lago de Nicaragua, y por el río San Juan saliendo a San Juan del Sur. No voy a abordar aquí la importancia que esto tenía para los Estados Unidos y el proceso de expansión que se estaba dando en esa nación, que obviamente tenía una enorme necesidad política y sobre todo militar, pero además práctico. Era cómo comunicar los dos océanos en un país tan grande, complicado, con oposición de la población nativa además. Y entonces esta vía de tránsito jugaba un papel importantísimo para el propio desarrollo impetuoso que los Estados Unidos estaban teniendo en ese momento. Y entonces la lectura de todo esto la hizo Don Juanito Mora al punto de que después cuando se inician las acciones militares, un elemento muy importante, que es la dirección del esfuerzo principal en estrategia, él lo tomó con una corrección absoluta. Él sabía que esa guerra dependía de cómo se resolviera el tema de la vía de tránsito. Y ya esta visión era una visión muy avanzada en ese momento. Y entonces, mi padre creció en un ambiente familiar donde el tema de la guerra estuvo muy presente, porque en primer lugar su tío abuelo participó en la campaña directamente con el grado de coronel y muchos otros parientes también lo hicieron, como es conocido. Quizá no tanto que él tuviera esa relación con esos hechos tan cercanas, pero sí me refiero a los hechos históricos que se dieron en ese periodo y la participación muy importante que tuvieron muchos miembros y parientes de Don Juanito en la campaña. Y este es un tema que se ha abordado poco, pero hubo un momento incluso en el partido cuando se le criticaba tremendamente, porque ya va a empezar a hablar otra vez sobre el Caribe, ya va a empezar a hablar sobre eso. Es decir, dentro de una campaña de vulgareo que se desarrolló. Y esto era sistemático. Y es que él tenía precisamente una visión geopolítica y estratégica con la cual se estaba adelantando a algo que ahora es una norma allá donde hay, o se pretende que haya, una visión política y militar evolucionada. Y vean ustedes entonces cómo ya desde ahí este ambiente familiar jugó un papel. Salvador Mora era el hermano mayor de una familia hija de Joseph Silvestre Mora Aguilar, que se casó con una señora Estefana Castro, pariente del doctor Castro Madriz. Y entonces, el Salvador con 26 años se consagró al trabajo del ejército, logró el grado de coronel. Su primera participación en la guerra, Salvador la tuvo precisamente después de la batalla de Santa Rosa, donde él participó. Después de la batalla de Santa Rosa, don José Joaquín Mora tomó la decisión de enviar un batallón de 300 hombres bajo el mando de Alfaro Ruiz, coronel también, y tomar el puerto de San Jorge, que era un puerto en el lago de Nicaragua. Y le ordenó a Salvador Mora, el coronel, también al mando de 300 hombres, dirigirse a San Juan del Sur y tomar San Juan del Sur. ¿Por qué era importante? Porque había que asegurar la posesión de este puerto, porque por ahí podían recibir refuerzos en cuanto a personal, y refuerzos en cuanto a avituallamiento, en lo que se conoce como el aseguramiento logístico. Los filigusteros era una posibilidad que tenían, y entonces era necesario tomar y controlar ese puerto. Y San Jorge, porque ahí era donde se embarcaban por el lago para llegar a San Carlos y al río San Juan, para continuar hacia San Juan del Norte. Entonces, ahí Salvador toma San Juan del Sur, no hubo grandes combates, porque el enemigo lo abandonó parcialmente, pero él toma San Juan del Sur y luego empieza la batalla de Rivas, que tomó en condiciones difíciles a nuestro ejército. Entonces, al iniciarse la batalla de Rivas, se crea una situación compleja, difícil, donde el propio presidente que estaba ahí, estuvo muy, muy cerca, prácticamente en la línea de fuego, y mandan a pedir refuerzos, tanto a San Jorge, donde estaba Alfaro Ruiz, como a San Juan del Sur, donde estaba Salvador Mora. Entonces, entra primero Alfaro Ruiz, que estaba más cerca, pero en la noche entra en Rivas, la tropa dirigida por el coronel Salvador Mora y había dejado San Juan del Sur con una parte de la tropa bajo el mando de Máximo Blanco. Personalidad muy conocida durante la guerra, héroe de la guerra, y después que tuvo una participación muy oscura, participó en el golpe de Estado contra Juan Juanito Mora y además estuvo al mando de las tropas que en la angostura derrotaron a los moristas y el fusilamiento de don Juan Rafael Mora y del general Cañas. ¿Por qué hablo de esto? Porque entonces Salvador Mora participa en toda la campaña, pero después del golpe de Estado de don Juanito Mora, él se va también a El Salvador junto a don Juan Rafael Mora y el general Cañas y José Joaquín Mora y permanece allá acompañándolos durante su estadía en El Salvador. Regresa a Costa Rica dentro del plan que se tenía para derrocar a los que habían dado el golpe y instalar de nuevo un gobierno morista. Y en la batalla de la angostura, ustedes saben que en una proporción de desigualdad enorme, se batieron muy duro y fueron derrotados ahí en la batalla de la angostura. Una vez que fueron derrotados por fuerzas, repito, desiguales abrumadoramente, empezó el proceso de fusilamiento y Juan Rafael Mora se entregó a cambio de que le fuera perdonada la vida al resto de la tropa y lo violaron porque para empezar fusilaron también al general Cañas. y luego iban a seguir fusilando gente cuando llegó un aviso y se paró el fusilamiento. Y ahí hay una crónica donde se relata Salvador Mora y su tropa esperan el fusilamiento. Es decir, él estaba a cargo de todo el resto de la tropa que iba a ser fusilada. Yo todavía pude escuchar historias que se relataban en la familia porque un sector se lanzó al estero para salvarse y eso fue considerado una traición por los parientes que consideraban que eso era abandonar a abandonar al ejército y abandonar además a sus parientes incluso. Y estas historias yo las conocí por boca de mi padre. Y ya eso lo vinculaba a él con esa tradición extraordinaria que fue la lucha del 56. Salvador tuvo que viajar a pie golpeados, humillados, durante todo el camino maltratados y lo que vino fue luego una persecución tremenda que resultó, vino una persecución además de política, una persecución a toda la familia y a los elementos cercanos. Salvador tuvo entonces que emigró a San Ramón después fue a Orotina y allá compró una finca y mi papá años después compró una finquita en Orotina y me decía mira, es que yo creo que esta finquita es parte de la finca que tuvo aquí Salvador. todavía con un espíritu romántico y sensible y entonces hubo una diáspora de la familia y muchos fueron a dar lejos de la capital y en cuenta la familia se fue allá y esa es una de las razones por las cuales mi abuelo se casó con una señora Zúñiga pariente de Eduardo que está aquí Guadalupe Zúñiga y Pastor se llamaba y mi bisabuelo es decir, José Mora Castro hermano de Salvador no participó en la guerra del 56 porque nació en 1845 y para el inicio de la campaña tenía 11 años entonces él pues era un niño pero creció en ese ambiente en ese clima y ellos crecieron entonces en esa zona en Esparta como se decía entonces y esto es importante porque ya ahí mi abuelo y su hermano Enrique abuelo Diana que está aquí sentada estaban en un ambiente político y siempre estuvieron en medio de una familia altísimamente politizada mi abuelo se fue de la casa y anduvo recorriendo el mundo se fue a Panamá donde la gente iba a trabajar y afortunadamente sobrevivió porque muchos se morían bueno en cuenta otro bisabuelo por el lado de mi abuela paterna doña Lidia Valverde Isidro Valverde se murió de aguas negras en Panamá y quedó ella pues huérfana de padre entonces estas son cosas que marcaron mucho él entonces se alimentó de todas esas vivencias que tenían sus raíces en la guerra del 56 y mucho más atrás en en otros parientes que tuvieron también una participación importante y en este ambiente él creció es decir tenía raíces patrióticas muy muy profundas y muy fuertes lo digo porque esta es una faceta de él poco conocida porque él no solía referirse mucho a estas cosas entonces ya toda esta visión geopolítica y geoestratégica que era muy rica en el pensamiento de Juan Rafael Mora y que lo llevó no sólo a prever la guerra sino a tomar la decisión de crear y preparar un ejército que estuviera a la altura y que permitiera el logro de los objetivos que se estaba proponiendo que en primer lugar era defender la soberanía del país y crear las condiciones para un desarrollo independiente y próspero en una época cuando el café había contribuido que Costa Rica dejara de ser un territorio sumamente pobre como lo había sido en la colonia y estaban en un proceso de desarrollo importante basado en el café ese fue en gran medida el ambiente en que él creció y también en un ambiente pues muy marcado por mi abuela que era una persona muy religiosa con buena cultura y con un corazón extraordinario así la recordamos todos los nietos que tuvimos la oportunidad de relacionarnos con ella pero era una persona de una calidad y una fortaleza de acero las que ella tuvo que pasar como madre del fundador del partido comunista son como para otro libro de ahí viene y después ya mi padre pequeño pues tiene que vivir una tragedia muy grande que lo marcó se ha comentado sobre eso fue la muerte de dos hermanitas pero por qué razón porque mi abuelo se fue a Nicaragua a organizarse para luchar contra la dictadura esa es la razón la dictadura de los tinocos mi papá nació en el 9 en el 17 tenía 8 años y una noche las dos hermanas con tosferina murieron porque se les acabó el dinero para comprar bolsas de oxígeno que era lo que se utilizaba en esa época en la farmacia vendían bolsas de oxígeno y había una farmacia de un tal creme así le decían pueden imaginarse la clase de corazón que tenía este hombre y no les dio bolsas de oxígeno fiado y se murió se murieron dos y esto lo dijo él y además es conocido lo marcó para siempre era una marca no de orden ideológico era profundamente humana y profundamente espiritual en el sentido correcto de este término y entonces esto es muy importante porque tiene que ver con lo que luego continúa él estudia en la escuela Juan Rudín va luego al liceo de Costa Rica en el liceo de Costa Rica se destaca y se hace radiotécnico radiotécnico al punto de que él construía sus propios aparatos ahí estaba Fernando Chávez que era dos tres años mayor gran dirigente del partido científico químico y entonces Fernando y él vivían compartiendo las conversaciones científicas él construye equipos para recibir noticias y la recibía en clave morse entonces le vendía a la prensa libre las noticias a cambio de bulbos para armar sus aparatos y es ahí donde conoce también a don Pepe Figueres que también se dedicaba a la radiotécnica y entonces compartían en ese campo y se comunicaban también en esa época y ahí él entonces termina brillantemente la secundaria el liceo lo dirigía a don Fidel Tristán y le dan una beca para estudiar en Francia Física y Matemáticas él la rechaza y dice que no que se va a quedar en el país y que va a entrar a la escuela de Derecho para consagrarle toda su vida a la lucha social en ese periodo también fue un seguidor de Jorge Volio y el partido reformista anduvo en los mitines y en las actividades políticas de Volio y cuando Jorge Volio hizo un acuerdo con don Ricardo Jiménez mal no recuerdo él consideró que esa era una traición que había hecho era un muchacho muy joven y tomó la decisión entonces de fundar un partido él y en este proceso de fundación no voy a detenerme pero sí quiero decir que mi abuelo y mis abuelos jugaron un papel importantísimo muy importante porque como mi abuelo tenía pues dirigía los planteles de construcción y los acerraderos de Mr. Wolf entonces pues ahí él mi abuelo tenía relación con obreros con trabajadores y él era un hombre político muy amigo de don Alfredo González Flores y siempre vinculado las actividades políticas entonces él facilitó mucho la relación y el contacto con los sectores progresistas y obreros y artesanos que había en esa época y luego bueno entonces entra a la escuela de derecho y en la escuela de derecho va con Jaime Cerdas su primo hermano Jaime Cerdas Mora primo hermano y también con Ricardo Cotto Conde que participa en el proceso de fundación del partido y también pues toma relación también con Luis Carballo y otra gente que estaba cerca de pues estaban en la universidad entonces él bien se produce la fundación del partido se publicó un primer periódico que fue tuvo el nombre de Revolución que por cierto la UNED hizo una extraordinaria publicación porque recogió los 10 ejemplares que habían aparecido de Revolución y además los imprimió con un tremendo gusto y usando hasta una tipografía igual a la que tenían las publicaciones originales salieron 10 números de este periódico pero se consideró la fecha de fundación del partido en 1931 y yo pienso que ahí debe haber jugado un papel ya algún grado de dogmatismo ¿por qué razón? porque el periódico Revolución tenía expresiones incluso cristianas que no calzaba mucho ya con un planteamiento formal marxista y entonces eso se consideraba posiblemente inconveniente y con la fundación con la aparición del periódico Trabajo entonces se hace coincidir ya la fundación formal del partido y lo importante aquí es como un muchacho de esa edad pudo emprender semejante empresa semejante aventura tan tan extraordinaria fundar en esa sociedad costarricense un partido comunista y lo importante aquí quiero destacar es que él llega muy joven a la asamblea legislativa 24 años antes había llegado a la municipalidad de San José la municipalidad de San José trabajó en lo que llamaba la creación de la segunda toma de agua de San José que fue su primera gran lucha tal vez y en la asamblea legislativa imagínense ustedes un muchachito de 24 años que llega y inicia una labor que a mi juicio es extraordinaria porque crea un tipo de lucha parlamentaria que es toda una escuela y todo un aporte extraordinario que él hizo esto obviamente llega a un punto culminante para la huelga de 1934 que nació precisamente de un proyecto de ley que él planteó en la asamblea legislativa proyecto para que se le pagara en dinero costarricense que hubiera suero butantán y quinina para los trabajadores fue aprobado en los dos primeros debates y en el tercer debate los diputados fueron reunidos por el superintendente de la United Food Company y los convenció de que no podían aprobar esto porque era un precedente muy peligroso y es la razón por la cual este pues se inició la huelga que además se había venido preparando mi padre recorría con Carlos Luis Fallas las fincas bananeras dormían de día y salían de noche para caminar ocultos y hacer las reuniones porque la compañía le había puesto precio a las cabezas de ellos y así fueron recorriendo la zona bananera y creando la organización para la huelga que en definitiva fue también una organización ya partidaria cuando se inicia la huelga entonces vean ustedes como la lucha política en el parlamento se acompaña del trabajo de organización del partido y se acompaña muy importante esto ya de una huelga que fue la huelga más grande de toda la pues en América Latina fue la huelga más importante por el número de participantes fue una huelga muy difícil donde estaban Calufa en la zona bananera Jaime Cerdas que salió con un balazo de la huelga y mi padre que era diputado y tenía inmunidad estaba en un vagón en el cabuz de un tren y desde ahí sostuvo una polémica por telegramas con don Ricardo Jiménez al punto de que don Ricardo en un momento determinado tomó la decisión de declarar el triunfo de la huelga por los trabajadores y eso fue en una polémica muy grande que sostuvo con Manuel Mora Valverde que estaba en el cabuz esta esta huelga es muy importante porque ya aquí podemos empezar a analizar cómo concebía la estrategia y la táctica pero otro rasgo que quiero muy brevemente señalar es que él en el año 32 se publicó el programa mínimo del partido y este programa mínimo fue posteriormente la base de toda la política de alianzas en que se participó al punto de que cuando él hace la primera gran alianza política es con don Ricardo Jiménez vean ustedes el jefe del partido comunista haciendo una alianza con don Ricardo Jiménez el gran liberal y hagamos una distinción además una diferenciación con el neoliberalismo que no es lo mismo que el liberalismo de esos viejos que fueron además tremendamente progresistas en muchos aspectos entonces ya esa alianza se hizo sobre la base del programa en este libro que escribió mi madre ella insistió mucho en publicar y aquí está la modificación que se hizo al programa original del partido para hacer la alianza con don Ricardo es decir que aquí está muy interesante sobre esa base entonces llega la primera alianza con don Ricardo y vienen las elecciones de los de 40 León Cortés era presidente y el doctor Rafael Ángel Carleón Guardia que había sido compañero de él en el Congreso de la República era el candidato de León Cortés del cortesismo y obviamente del gran capital en Costa Rica y don Ricardo fue tan virulenta la campaña y el ambiente era tan denso y tan difícil que don Ricardo toma la decisión de retirarse porque dice esto está tan caldeado que esto va a terminar en sangre y entonces ninguno de los otros liberales cercanos a don Ricardo quiso aceptar la responsabilidad de la candidatura y es la razón por la cual Manuel Mora se ve obligado a participar en esas elecciones contra el doctor Calderón y obviamente Calderón resultó presidente pero me contaba él que cuando don Ricardo murió en su escritorio lo que tenía colocado ahí era el capital de Carlos Mars es decir don Ricardo se puede decir que murió estudiando el capital y que quiero señalar aquí que esa no fue una alianza antojadiza sino que había ya una visión política es decir había una visión estratégica y la táctica estaba ya subordinada a esa estrategia y eso si son rasgos extraordinarios porque que ya denotaban la capacidad y la visión estrategia y táctica de un hombre con un pensamiento que se salía de los marcos y que alcanzaba realmente alturas muy importantes en el plano político es conocido como bueno Calderón Guardia llega al poder y se posteriormente empieza la segunda guerra mundial él obviamente el apoyo a los Estados Unidos y a los aliados esto lo lleva a una confrontación con los alemanes que tenían además un importante poder económico y político en el país y esto lo hace a Calderón chocar con ese sector pero al mismo tiempo el partido tenía gente presa cuando se produce lo que voy a relatar y había una situación muy tirante y muy difícil el doctor Calderón iba a ser derrocado mediante un golpe de estado y a mi padre lo invitan al bodegón Madrigalas el lugar donde se realizó esa reunión para proponerle que así como el partido pues que el partido era muy beligerante y muy activo por eso no podían hacer nada sin tomar en cuenta al partido y lo que querían era pues que participara en el golpe de estado contra Calderón él obviamente les dice y así lo escribió que las razones que lo mueven a no aceptar desde luego eso es precisamente que eran ellos los que estaban tratando de darle un golpe de estado del sector más reaccionario y en cierto modo fascistoide de la época y entonces él rechaza esto y dice me reservo el derecho de hacer lo que considere con la información sale a reunir a la comisión política del partido y les plantea la situación y entonces sale a hablar con el doctor Calderón Guardia y a decirle la situación que había y él lo relató varias veces llegó de madrugada a la casa del doctor el doctor salió en una bata y le dice mire doctor usted está a punto de caerse no, no es que estoy a punto es que estoy caído y yo sé que usted viene de una reunión sí, eso vengo a conversar con usted usted ha gobernado dos años para en el fondo para ellos y para el gran capital del país lo que vengo a proponerle es que gobierne lo que viene para el pueblo y nosotros lo sostenemos hay que tomar en cuenta que lo habían ya silbado en la plaza de toros que en ese momento era como un punto de referencia cuando el presidente llegaba a la plaza de toros el grado de popularidad en algún grado señalaba el grado de fuerza que tenía en las masas y él lo habían así me lo decía lo habían pues le habían silbado y entonces le dice mire si usted gobierna para el pueblo nosotros le damos el apoyo y vamos a recorrer el país entero para crear las condiciones y trabajar y bueno esa es una alianza estratégica tan extraordinaria que transformó el país este país a partir de esas conquistas fue otro fue otro y esta época actual con todas las limitaciones que haya nos muestra un país con condiciones muy importantes con índices de desarrollo social típicos de un país desarrollado y en un país pobre era muy difícil de entender cómo se había logrado eso esto es importantísimo porque esta alianza tiene que ver directamente con con la Costa Rica actual esta esta alianza cuando termina el gobierno del doctor no el periodo del doctor Calderón y el candidato que iba a participar era Teodoro Picado surge un problema y era que en la unidad que se estaba dando el partido comunista aliado con la iglesia y aliado con el doctor Calderón necesitaba participar abierta y directamente y el monseñor Sanabria sugiere que es necesario el cambio del nombre del partido no que el partido cambiara su política o sus principios nada que cambiar el nombre para autorizar el ingreso de los católicos al partido y es la razón por la cual adopta el nombre de vanguardia popular no sin la resistencia de muchos que después terminaron planteando que el nombre les correspondía y fueron los que se opusieron precisamente a este paso argumentando que eso era algo así como una traición a los principios y lo que se trataba era un cambio de nombre hay discursos importantes de él sobre este tema pero lo que señalo es como él tenía la capacidad de definir los objetivos estratégicos y después subordinar la táctica precisamente a esa estrategia y eso es un rasgo importantísimo si vemos la política moderna y perdón en la dirección ese es el rasgo característico que tiene Vladimir Putin y lo podemos ver fácilmente ¿por qué todas las provocaciones de que ha sido víctima Putin no lo han sacado en Siria por ejemplo de su objetivo porque él tiene muy clara la estrategia y la táctica se subordina a la estrategia y no lo sacan de él y todas las provocaciones no lo movieron entonces ese paso del cambio de nombre del partido era en función del logro del objetivo estratégico superior que estaba planteado en ese momento y este es también ya un rasgo extraordinario de su personalidad como estrategia y como táctico político maestro de la táctica y la estrategia revolucionaria con un olfato además y un sentido de análisis y una capacidad de análisis de la realidad muy poco común yo me atrevo a decir que excepcional bueno y esto es lo que permite que este proceso se desarrolle exitosamente y se llega así entonces a un momento muy complicado ¿por qué? porque terminada la segunda guerra mundial se inicia una época cualitativamente nueva ¿por qué cualitativamente nueva? porque es la declinación de Inglaterra como la potencia dominante y el ascenso de los Estados Unidos al país imperialista y su política para asumir el control del mundo como se lo proponía y entonces es la razón por la cual sin necesidades militares digamos decisivas los Estados Unidos deciden arrojar dos bombas atómicas en Japón ¿por qué no era necesario? porque para en primer lugar ya con Alemania derrotada el ejército rojo había derrotado en Manchuria al ejército japonés y el ejército rojo está ya sumado a la campaña contra el Japón el uso de esas armas atómicas es criterio mío pero también hay quienes lo plantean igual era ya un primer paso para lo que venía era lo que iba a ser la guerra fría y la gran confrontación con la unión soviética y posteriormente con un campo socialista por los otros países de Europa del Este y otros lugares que se sumaron China en el año 49 que también se sumó a este campo pero entonces este era un cambio cualitativo en la época y ya los Estados Unidos estaban dispuestos a detener este proceso que un partido pequeño y en un país también pequeño como Costa Rica estaba impulsando un proceso transformador que obviamente ellos no estaban dispuestos a permitir y viene entonces todo lo que es conocido donde obviamente don José Figueres estaba en México no pensando en el tema electoral ni en el tema del alegado fraude electoral del 48 él estaba en el plan de la Legión Caribe era otro plan donde lo que pretendían era crear una capacidad para votar a las principales dictaduras que había en ese momento en Centroamérica y en Caribe sobre todo y es la Legión Caribe pero obviamente la anulación de las elecciones les daban las condiciones y el pretexto para para invadir Costa Rica alegando que venían a restablecer los derechos electorales del país y que y a poner aulata en el poder porque las elecciones habían sido anuladas y entonces el pretexto era ideal y eso sirve para para ese propósito y explica también contradicciones posteriores que se dan entre Figueres y Olate y entre Figueres y otro sector que estaba dentro de su propio ejército y esto tiene que ver con el golpe de estado de Cardona pero bueno a lo a lo a lo a lo que quiero referirme es que él en todo esto tuvo una visión extraordinaria artífice de esas alianzas con Calderón con la iglesia que analizó además bastante bien Macarena Maradona en su charla del del lunes pero quiero señalar que el talento de Manuel Mora llegó al punto de que cuando el partido en la comisión política discutió si anulaban o no las elecciones de Olate ya él había logrado importantes acuerdos donde incluso si Olate llegaba al poder el partido que tenía una cantidad importante de diputados iba a tener posiciones muy muy sólidas eso lo explicó y lo planteó en la comisión política sin embargo prevaleció una posición a mi juicio chata de luz corta y perdió la lucha en la comisión política con el voto de apoyo nada más de Jaime Lobo que era un artesano un sastre y se impuso la línea de anular las elecciones tesis en la cual estaba también el doctor Calderón muy impulsado dicen incluso por su señora que tenía decidido ser primera dama y entonces las elecciones fueron anuladas y fue sirvió esto como gran pretexto para lo que vino también es una de las razones por las cuales el pronunciamiento del partido del congreso lo hizo Luis Carballo y no Manuel Mora pero vio y leyó exactamente lo que iba a pasar y sucedió y este es otro tema obviamente que requeriría desarrollo pero fue así una vez que se inicia la guerra hay que decirlo claramente el partido no estaba preparado para liberar una guerra de ese tipo no estaba preparado tuvo que improvisar jefes tuvo que improvisar soldados las armas con que se armó el ejército del partido fueron sacadas del cuartel Bellavista donde tenían 80 años de estar guardadas el parque tenía 60 años y entonces ese parque fue sacado del cuartel Bellavista y se asoleaba en las calles de San José en las aceras para secar la pólvora de los cartuchos de las balas y con ese tipo de armamento unos mosquetones Breda y unos fusiles Remington malísimos esos fusiles Remington disparaban una bala y la expansión de la vaina hacía que se trabaran los tiros en la recámara entonces sacar sacar la vaina del cañón era imposible muy difícil y los mosquetones Bredas eran unos mosquetones eran un arma muy quisquillosa que encasquillaba con una gran facilidad y las mejores armas que había en el país las tenían los calderonistas que a mi juicio no las usaron de la mejor manera como se conoce y entonces el partido tuvo que librar una guerra en condiciones extremadamente difíciles incluso fallas se ve asumiendo la función de comandante de las fuerzas de una forma muy complicada la misión que él sale a cumplir a la zona bananera levantar a los trabajadores bananeros y armarlos y organizarlos y ponerlos bajo el mando de Tijerino que era un general nicaragüense con experiencia en la guerra de Sandino y a quien hubo que ir a convencer de que participara pero el partido no tenía oficiales propios con capacidad y entonces me contaba mi padre que fallas su misión era regresar a San José pero dice ¿cómo? yo voy levanto los trabajadores los pongo y yo me regreso a San José y ellos se van solos entonces él se sumó a la campaña y con Tijerino avanzó hacia San Isidro del General la batalla por San Isidro del General no se debió haber librado como se dio porque el plan era que esta columna y dos columnas iban a avanzar hacia San Isidro del General hostigarían las fuerzas de Figueres que estaban en San Isidro del General y al juntarse las tres columnas lo aniquilarían pero un capitán le iba el nicaragüense que iba de jefe de la exploración chocó con el enemigo y en lugar de hacer el reconocimiento la exploración táctica se lanzó en un combate decidido Tijerino dice no lo podía dejar abandonado y entonces empeñó todas las fuerzas en un combate decisivo ahí y pues violando el concepto original que había de que estas fuerzas fijaran al enemigo lo hostigaran y posteriormente lo aniquilaran al reunirse las tres columnas que deberían unirse a San Isidro del General a Tijerino lo matan de un balazo por cierto estaba con él un primo de mi madre Paco Álvarez casado con una prima que estaba a como 10 metros de Tijerino cuando le metieron el balazo en la cabeza Falla estuvo ahí entonces que asumir el mando completo vean ustedes que difícil aún así se tomó San Isidro del General se tomó y esto lo sé incluso por los relatos de mi familia que vivía en San Isidro del General la familia Lenin vivía también en San Isidro eran las dos familias comunistas los Chacón y los Salas y por cierto me contó Lenin cosa que yo no sabía que mi abuelo era uno de los diputados electos del partido en el 48 don Romulo Salas lo tuvieron para fusilar lo iban a fusilar era él y entonces don Roberto Madrigal un amigo que era mazón por cierto y eran amigos dijo si van a fusilar a don Romulo tienen que fusilarme a mí y Pepino del Core que estaba ahí impidió que Marshall lo fusilara pero tomaron San Isidro y ahí el papá de Víctor Mora Víctor Mora Calderón que fue dirigente del partido después en Quepos y persona muy importante me contaban mis tíos que demostró una valentía increíble porque el enemigo controlaba la zona de la Mils que era una altura dominante y abajo estaba la plaza de San Isidro y entonces para poder habituallar y para poder moverse había que atravesar la plaza y Víctor Mora la atravesó bajo fuego un sinfín de veces y no no entendían cómo no lo habían no lo habían matado no pudieron sostener San Isidro el general y bueno lo demás sería largo en síntesis Figueres se traslada a Cartago Cartago se lo entregan prácticamente no tienen que combatir en el texto que leyó Macarena el lunes está muy bien explicado eso por cierto y entonces se plantea un problema muy serio ¿por qué? porque ya la presión de los Estados Unidos sobre todo sobre sobre el gobierno era enorme para que capitulara Teodoro Picado hasta que lo logran y por eso es que Teodoro Picado dice que fuerzas incontrastables lo obligan a capitular y quedan los calderonistas ya no estaban y queda prácticamente el partido con su ejército al frente del país y manejando la situación y lo demás está muy bien relatado en todo el documento que se leyó el lunes y no me voy a detener pero sí quiero plantear claramente lo esencial de este pacto este pacto se produce en primer lugar cuando ya el mundo vivía la guerra fría en toda su dureza no es casual que la agencia central de inteligencia se fundara en qué año en 1948 la organización de servicios estratégicos que era el servicio de inteligencia de ellos se transforma en la CIA que ya no iban a ser como una simple organización para obtener inteligencia sino para realizar operaciones especiales es decir ese tipo de acciones que un gobierno no puede realizar abiertamente y tiene que realizar a través del secreto que manejan los servicios especiales y eso es en el 48 entonces en esas condiciones ya habiendo capitulado Teoro Picado se produce otro hecho terrible y es que las mejores armas todas las armas fueron entregadas en una traición espantosa a Somoza esto también muy bien explicado en mi trabajo del lunes que por cierto me decía don Gustavo que eso está ya como documento que se puede consultar ¿verdad? lo cual es muy importante para los interesados y vienen las conversaciones en la Embajada de México porque lo que querían era exigir que el partido se desarmara y entregara y entonces mi padre se niega dice no nos desarmamos y viene entonces ya una negociación donde dice bueno solo si se garantiza que las conquistas y los logros del partido mediante la alianza había logrado en ese periodo se iban a mantener se iban a conservar y que si eso no se garantizaba pues que el partido no se desarmaría pero además Somoza había invadido ya y estaba en territorio nacional y estaba en San Carlos y como es sabido incluso hay una declaración que dio el secretario de Estado norteamericano en Bogotá donde se se desarrollaba una actividad muy conocida y planteó ya él que la política de los Estados Unidos no iba a permitir que los comunistas quedaran en el poder y entonces no quedó más remedio que que negociar no voy a entrar en detalles pero cuando él tiene que subir a negociar con Figueres directamente porque el padre Núñez no tenía la plenipotencia como decían para acordar y decidir ahí entonces tenía que hacerlo Figueres y Figueres no va a bajar a San José entonces no queda más remedio que subiera Manuel Mora a negociar en Ocho Mogo repito con el país prácticamente a punto de ser ocupado ya y sin las mejores armas pero a punto de iniciarse una batalla muy dura en San José donde además los figueristas habían tenían el plan de atacarla no solo desde Cartago sino atacarla desde la zona de la sabana donde iban a desembarcar por vía aérea para atacar desde esa dirección y lo que estaba planteado era una batalla cruenta y difícil y obviamente la ocupación del país y lo que hubiera conducido también a la derogación de las grandes conquistas porque un sector completo del ejército que venía con Figueres venía a eso a derogar esas conquistas a echarlas al suelo y se refleja también que había diferencias de pensamiento entre Figueres y los zulatistas y ese sector que tenía él también dentro de su ejército en esas condiciones lo primero que le plantea mi padre a Figueres no es ni siquiera una capitulación es o un acuerdo para entregar las armas es combatir juntos a Somoza sí así como suena y en la película del pacto de Chomogo el documento filmico extraordinario queda en evidencia lo dice Don Pepe que eran los odios tan grandes habían de ella estaban de por medio una enorme cantidad de muertos no era posible entonces que lucharan juntos porque se iban a matar entre ellos es lo que él dice por lo cual no era posible que se unieran esas dos fuerzas para luchar contra Somoza y no quedaba más remedio entonces que desarmar al partido pero no se iba a desarmar sin garantías y es ahí donde sale el pacto que posteriormente se firmó en la Embajada de México y esto es interesante porque después alegaron que nunca se había firmado y ese documento ahora además se obtuvo en los archivos de Lombardo Toledano en México la Universidad Nacional y Germán Chacón que ha estado trabajando en esto tienen ese documento que se encontró en los archivos de Lombardo Toledano y es un documento impresionante cuando eso se lea y se estudie bien verán que había salido de ahí un pacto que iba mucho más allá de simplemente de poner las armas era prácticamente un acuerdo mucho más serio eso que el padre Núñez dijo que él no había firmado sino que le había puesto el nombre pero que en esa película ya no dice eso sino que acepta que sí ese fue el compromiso era el respaldo de lo que se había acordado luego viene un tema que a mi juicio también para mí está claro pero que es discutible porque entonces cuando se logra el acuerdo y el partido se desarma los Estados Unidos lo que querían era imponerle de inmediato la entrega del poder a Ulate y Figueres no quería entregarle el poder a Ulate y permanece un tiempo en la junta de gobierno y se producen las situaciones que se conocen desde el cardonazo a toda una serie de conflictos hasta que lo obligan a entregarle a Ulate y obviamente el impacto se viola en cuanto a la forma en que se conculcaron los derechos ciudadanos de los comunistas y la persecución que vino posteriormente al punto de que incluso cuando mi padre regresa de México en el año 50 Ulate lo apresa y lo manda a una celda donde decía que él había estado y donde fue sacado por trabajo del partido y donde y ustedes saben que fue al palacio arzobispal y el monseñor sanabria pidió que fueran los comunistas los vanguardistas los que protegieran Ulate que estaba escondido en el palacio arzobispal porque no tenían confianza en otras fuerzas pero después entonces envían a mi padre a esa a esa celda y lo iban a asesinar en esa misma noche y esto es cierto lo que voy a decir José León Sánchez que estaba preso ahí se le enfrentó a los criminales que lo iban a asesinar formó una bronca tremenda y de esa manera logró salvar a Manuel Mora Valverde en la cárcel del asesinato que estaba planeado bueno viene ahí un periodo muy muy difícil fueron treinta y pico de años hasta recuperar la legalidad pero un periodo inicial muy duro con mucha represión es en ese periodo que se produce el crimen del cobo del diablo y otros hechos graves y el partido tuvo que soportar todo eso fueron años sumamente duros difíciles ya yo nací precisamente como producto de toda esa época y ya me tocó vivir desde muy pequeño y lo recordará Lenin y otros que crecimos en ese periodo el ambiente enrarecido y durísimo que había en el país ir a las escuelas nos echaban de las escuelas de los colegios expulsiones yo fui a dar al conservatorio castella porque don Arnoldo Herrero un hombre avanzado progresista también en cierto modo él con la fuerza que tenía como director del castella protegía a todo un grupo importante de niños y de jóvenes que eran comunistas e hijos de comunistas pero fue un periodo muy duro los intentos que se hicieron por participar en las elecciones siempre fueron ilegalizados recuerdo un partido del PPI que tenía a don Joaquín García Monge como cabeza eso fue un intento de empezar a participar ya en la vida política del país y todo este periodo de ilegalidad se fue rompiendo parcialmente pero todavía en los años 60 y 70 para publicar un folleto marxista o un documento del partido tenía que tener imprentas ilegales la Cupido le habían puesto los muchachos a la imprentita ilegal ahí trabajaban Roque hermano Lenin Calo Chacón Jorge Mora primo mío y también Lenin y otros que yo era menor era mostacilla pero todos queríamos ser parte de la Cupido y participar en ese en esa lucha triunfa la revolución cubana y obviamente en Costa Rica hay una enorme cantidad de exiliados y las broncas todos los primeros de mayo era con ellos y con el movimiento Costa Rica Libre organización fascista que se crea en esa época y sobre esto creo que deben también abordarse en otro momento cómo fue ese periodo las características que tuvo esto a mi padre se le acusó no sólo aquí sino del movimiento comunista internacional presentándolo pues como en cierto modo como traidor había traicionado los principios en el fondo es lo que estaba y obviamente él vino y el congreso puso las cosas en su lugar esa es mi manera de ver las cosas y creo que así es y la cosa llegó en el plano interno a situaciones complejas porque cuando se denuncia el culto a la personalidad en la Unión Soviética y salen a la luz algunos problemas muy serios relacionados con Stalin entonces cayó como anillo al dedo había entonces que acabar con el culto a la personalidad también en Costa Rica y cualquier publicación que hacía Manuel Mora tenía que ser firmada por dos personas más y eso es cierto que miopía tener un dirigente que además tenía un arraigo popular tan extraordinario y proponerse destruirlo eso era el propósito y para que para que para que no hubiera culto a la personalidad todo un periodo complicado bueno ¿cómo estamos de tiempo? ¿estamos? bueno me disculpan como les decía porque yo hoy no he estado en mis mejores condiciones físicas pero creo que que da pues una idea de lo que fue el periodo de la fundación del partido hasta el pacto de Chumogo y lo que significó el pacto muchas gracias muchas gracias muchas gracias don Manuel vamos a ver si entramos en el periodo de preguntas tal vez Gustavo si pudiera ganar uno de los micrófonos hasta allí hasta que perfecto buenas noches saludos Manuel siempre para la universidad estatal a distancia en el marco de la cátedra Manuel Mora es un gusto estar viviendo el pensamiento la acción la práctica política de ese gran costarricense que fue Manuel Mora Valverde yo agradezco mucho Manuel su intervención de la noche de hoy haciendo inicio a la gran campaña nacional de 1856 donde ahí probablemente se forjaron los principios de su familia y casualmente en este en esta conmemoración de la siempre presente de la guerra patria en la última semana de septiembre vamos a tener la semana morista y el día martes 25 aquí en esta sala magna vamos a tener a Eduardo Torres Cuevas un intelectual cubano que entre otras cosas ha investigado una legión de cubanos que intervinieron en la guerra patria un dato poco conocido y era una legión de cubanos que estaban entre el círculo más íntimo de William Walker ¿por qué? porque eran uno de los cubanos que querían la anexión de Cuba al gran imperio espionista Eduardo Torres ha investigado eso y va a estar aquí el martes 25 de septiembre casualmente reflexionando sobre esos datos importantes aquí en la UNED estamos de nuevo agradecidos y con mucho agrado estar auspiciando esta cátedra Manuel Mora Manuel es doctor emérito de esta universidad y siempre cuando haya espacio cuando haya trinchera el pensamiento de Manuel Mora Valverde va a estar vigente en esta aula muchas gracias no sé si alguien más quisiera participar bueno no se planteó pregunta pero creo que me gustaría agregar algunas cosas a propósito de esto Armando Vargas en una reunión de la Academia Morista a la que fui invitado demostró que don Rafael Mora fue asesinado dos veces el primer asesinato fue físico el fusilamiento pero se produjo otro asesinato que fue mediático y me encantó el trabajo que él hizo ahí donde se fue a la prensa de la época extrajo de los artículos cómo calificaban al presidente Mora cómo lo vulgariaban desde esa época cómo trataban de disminuirlo porque ya desde esa época se inició todo un trabajo contra su figura y sobre todo contra su legado también y me refiero a esto porque después de la guerra era de 56 y vino un periodo de persecución al que me referí que provocó incluso una diáspora familiar pero fue sistemáticamente oscurecida la historia y transformada y deformada totalmente hasta la llegada de don Tomás Guardia que reivindicó en cierto modo digamos al morismo y eso fue tan serio que por ejemplo que se le venga a reconocer su carácter de héroe nacional no es sino hace unos pocos de años pocos años y lo que hubo fue una campaña sistemática de desprestigio no quiero que haya confusiones yo no estoy negando los méritos de Juan Santamaría para nada lo que pasa es que eso lo estimularon también porque había que crear algún héroe de guerra que no fuera don Rafael Mora ¿por qué razón? porque don Rafael Mora era un héroe muy peligroso porque le damos los escritos de él le damos sus planteamientos ah no Juan Santamaría fue el valor de entrega muy respetable pero no había los planteamientos detrás y en cambio en el caso de don Rafael Mora sí y entonces fue anulado al punto de que todavía se tejen se tejen historias canallescas también para presentarlo de una forma vergonzosa y así lo trabajaron durante muchos muchos años fue un doble crimen y afirmo también que aquí en la historia después del 48 el papel del partido de sus dirigentes y principalmente Manuel Mora Valverde fue también ninguneado disminuido deformado y lo más grave es que eso viniera no siempre de las filas enemigas sino a veces de otros sectores muchísimas gracias con esto concluiríamos la conferencia de hoy no sin antes invitarles a el día viernes vamos a tener la última de estas tres conferencias que va a estar con nosotros acompañándonos el doctor Arnoldo Mora también vamos a transmitir estas conferencias vía YouTube actualmente bueno esta sesión ha sido grabada y mañana estaríamos compartiendo el enlace para que cada uno de ustedes pudiera acceder a este muchísimas gracias muy buenas noches muchas gracias don Manuel gracias Gracias.